Piqué prefería jugar fútbol en la play antes que cumplirle a Shakira en las noches. Sin duda, el truene más sonado de este año ha sido el de Shakira con el futbolista Gerard Piqué. Claro que sorprendió la separación, pero aún más la burla que hizo el defensa del Barcelona a su esposa, pues ahora se sabe que el futbolista prefería jugar videojuegos que pasan las noches junto a la cantante colombiana. En su canción Monotonía, Shakira sostiene esas preferencias de Piqué y además le dice que era frío como la Navidad y le remata, tú en lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo. Esa era la vida matrimonial de una de las mujeres más exitosas en la música. Tuvieron que pasar 12 años de matrimonio para que Shakira se diera cuenta de que ella nunca fue prioridad para Gerard Piqué. Incluso, este había dicho que el fútbol en todas sus versiones le daban más emociones que estar con su esposa. Eso lo dijo cuando, según, todavía estaban bien. Fue en una entrevista donde el futbolista aseguró que nada le emocionaba más que entrar a un campo de fútbol y hacer enojar a la afición del equipo rival. Agregó que eso era lo mejor de su vida y que superaba por mucho tener intimidad con alguien. Cuando fue cuestionado si eso también incluía a Shakira, el deportista lo confirmó. Aunque el matrimonio procreó dos hijos, Sasha y Milan, en realidad pareciera que Shakira tenía tres niños en casa, pues a sus 35 años de edad, Gerard estaba en su segunda infancia. Gustaba de los videojuegos, los cuales practicaba todas las noches, se daba tremendas encerronas en la habitación y se amanecía jugando. Luego de cinco meses de haberse dado a conocer la noticia de la separación, han surgido varias versiones sobre lo que motivó la ruptura de esa familia. Pero según la misma cantante, fueron muchas, desde fidelidades hasta el aburrimiento, pues ella dejó que Gerard hiciera lo que quisiera. Entre esas libertades se encontraba que el futbolista se la pasaba frente a la consola de videojuegos toda la noche, mientras Shakira no podía dormir pues esperaba ansioso a su marido. Pero él no dejaba el control de la play hasta que no terminara los torneos virtuales en los que participaba, los cuales podían durar horas. Luego de darse a conocer la noticia de que Piqué prefería jugar por las noches videojuegos y que le atraía más entrar a un campo de fútbol que cumplirle a su esposa, la actriz mexicana Geraldine Bazal salió a solidarizarse con Shakira y ella afirmó que vivió lo mismo al lado de Gabriel Soto. La ex esposa del actor de Televisa Gabriel Soto sorprendió con su declaración, pues de inmediato las redes sociales relacionaron la monotonía de la colombiana con el motivo de la separación de los actores mexicanos, donde había otras prioridades antes que cubrir sus deberes como esposos. De igual manera, otra celebridad que pasó la misma tiranía de los videojuegos fue la chica del clima, Jared García, la cual fue abandonado por su novio tras alegar que tenía que jugar un campeonato mundial y que por tal motivo no tenía tiempo para pasar las noches con ella.